Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Soy el herrerjero explicando algo que me han pedido que explique acerca del poder de Sasuke ¿Por qué pongo esta imagen? Porque es la única que tengo de Sasuke del nuevo manga y lo sabrán identificar ¿De qué voy a hablar o qué? Anteriormente comenté algo en la reseña Pero hay algo que no me cuadraba Ya que decidí leer la manga en inglés y ahora sí comprendí totalmente a qué se refería Sasuke Vamos a hablar sobre su poder ¿Qué es en sí su poder? ¿Desde cuándo lo tiene? ¿Cómo lo tiene? Bueno, haciendo memoria me estuve acordando que Sasuke tiene este poder desde los tiempos que entrenaba con Orochimaru Cuando peleó con Deidara, este utilizó una manda, así se llama la serpiente manda de Orochimaru Para cambiar de lugar con ella O sea, como este tenía, como se dice, contrato con las mismas bestias que las de Orochimaru Pues simplemente la utilizó estando en un lugar para viajar y cambiar de lugar con ella En el manga en inglés dice clarito que él puede hacer swap de lugar, o sea puede intercambiar de lugar con un objeto o con alguien Por eso es que cuando vimos en el manga que este se pudo salvar De que iba a caer a la lava y que de repente apareció y que le agarró el pie a Naruto Fue porque aventó la espada e hizo el cambio, el cambio de lugar con la espada Y lanzó la espada hacia donde él iba a caer Y él fue rápidamente hacia donde estaba anteriormente su cuerpo O sea, hizo un swap Haz de cuenta que la espada nunca la aventó al piso Simplemente la aventó hacia arriba Hacia arriba donde él se iba a caer Y activó su técnica Y donde aventó la espada apareció él Y en lugar de la espada, en lugar de él que estaba en la lava Apareció la espada Viene siendo lo mismo Como apareció atrás de Sakura Cuando Sakura se quitó el chaleco Muchas personas me lo han comentado y tienen razón Cuando utilizó el chaleco Sasuke lo que fue que hizo fue Que hizo un swap, o sea, hizo un intercambio Con el chaleco O sea, miró el chaleco Y cambió de lugar donde él estaba Se fue el chaleco Y donde estaba el chaleco se fue él Por eso es que apareció Atrás de Sakura Bueno amigos Pues eso ha sido todo Si esta teoría O esta manera de comprender las cosas Te ha gustado Ya sabes que hacer No olvides dejar tu like Compartir el video para más Y nos vemos hasta un próximo video Namaste ¡Gracias por ver el video!